¡Gracias Nayeli! Rogelio Funes Mori se convierte en el máximo goleador histórico de los rayados del Monterrey y esto pues no pasó desapercibido por los aficionados que desde que marcaron el penal empezaron a corear Funes Mori y Funes Mori para que lo cobrara el mellizo porque ya ven que el penal anterior lo cobró Jansen y lo voló y luego lo... Total no se le habían dado las cosas a Funes Mori y bueno pues qué mejor manera de hacerlo en casa con la afición porque así estaba destinado para que fuera. Lloró, celebró, gritó al final incluso hasta habló de su logro. Es el máximo romperredes superó ya a Humberto el chupete suazo. Estoy muy contento, se hizo esperar, al principio me costó pero bueno, estoy muy contento, era el objetivo, lo importante es que hoy ganamos, que seguimos sumando. Quizás en el primer tiempo no jugamos bien pero ya después en el segundo tiempo pudimos asentarnos bien al partido y ganamos que era lo más importante. Sí, la verdad que la gente siempre agradecimiento, creo que la gente estaba más desesperada que yo y bueno, me lo hacían saber en el día a día, en la calle, así que siempre muy agradecido a la gente, que gracias a la gente del club este grandísimo y bueno, seguir haciendo historia, creo que no me puedo quedar con esto, quiero seguir haciendo historia, quiero seguir mejorando, creciendo como futbolista, como profesional, como persona y seguir creciendo. No, lo celebraron al máximo, lo cargaron, hicieron el arriba Mickey de todo un poco y mire esto, habla de la grandeza de lo que representa el delantero de Tigres, André Pierguignac, mientras que unos pseudo aficionados en los clásicos se andan peleando como animales salvajes, tirándose piedras, atropellándose y demás, el máximo ídolo de Tigres de todos los tiempos felicitó a Rogelio Funes Mori, le puso por cierto, muchas felicidades Rogelio a seguir haciendo historia y el me hizo, le contestó, le puso, gracias Fenómeno, que te recuperes pronto, así podemos verte en la cancha. De ídolo a ídolo, de goleador a goleador, de goleador histórico a goleador histórico y usted peleándose en los clásicos, bueno, no usted, pero los que, los que no usan las que el deporte para hacer cosas desagradables y comportamientos negativos, pues mire, a Guiñac la grandeza no solamente la tiene en el terreno de juego, sino también fuera de ella, que siempre lo ha manifestado, tanto Guiñac hacia Funes, como Funes hacia Guiñac, se idolatran ambos, saben que son grandes jugadores en la entrega de balón que organiza la Liga MX, se han topado, se han abrazado, se han saludado, felicitado y se han dicho que son admirados el uno del otro, así que bien por ambos delanteros que demuestran que la rivalidad solamente está en el terreno de juego. Y si usted dice por qué Funes Mori le puso recupérate pronto a André Pierre Guiñac, bueno, pues es que ya Tigres hizo un reporte médico donde informa que Guiñac pues tiene una fractura y aunque en el reporte dice que su recuperación va de dos a tres semanas, la realidad es que podrían ser más, se habla, Guiñac incluso en su cuenta de Instagram subió una publicación donde dice que él va a buscar estar de regreso para la jornada contra León, pues la realidad es que parece ser que podría ser más largo, incluso no le alcanzaría ni siquiera para llegar al clásico regiomontano que sería en el mes próximo y todo apunta que sería su regreso hasta el duelo contra Pumas, es decir, una jornada después del clásico regiomontano y estas son muy malas noticias para Tigres porque estamos hablando que Guiñac se pierde pues más de la mitad del torneo sin jugar con el equipo de Tigres cuando más falta le hace a los felinos porque no están teniendo un buen arranque con Miguel El Piojo Herrera y pues Guiñac lesionado que también se pierde el juego de estrellas de la MLS contra la Liga MX, una baja sensible definitivamente la de El Francés y bueno después de haber visto toda la jornada número 4 estos son los resultados que arroja estos partidos Santos frente a Chivas 0 por 0 fue el resultado el día de ayer, Atlas de América, América le pegó a domicilio al Atlas 1 por 0 que América gana pero sigue sin gustar su funcionamiento, Monterrey le pegó 3 por 1 a los Tuzos del Pachuca Cruz Azul despertó el campeón 4 por 0 le pegó al Toluca, León goleada también 3 por 0 al Mazatlán 0 por 0 el empate entre Pumas donde pues Pumas sigue sin tener pies ni cabeza Bravo de Juárez y Tijuana 1 por 1, 1 por 1 Puebla contra Tigres y San Luis perdió en casa 2 goles por 0 ante los rayos o los hidrorayos del Necaxa ya rápidamente se va a venir la jornada número 5 que es a media semana, mañana arranca martes con mucha actividad y lo vamos a estar platicando mañana con mucho gusto por lo pronto bueno pues lo que sucedió en Barcelona porque fue el primer día sin Lionel Messi que la gente pues vaya que lo extraña y al minuto 10 del partido del Barça que ganó, goleó pero pues la gente extrañó a Messi y al minuto 10 se pusieron a corear Messi, Messi, Messi porque ellos sienten que la directiva no hizo las cosas de la manera correcta y que esa fue la razón por la cual Messi abandonó al Barcelona incluso colgaron mantas afuera de las instalaciones del Barcelona donde le recriminan a Laporta, donde dicen a Laporta Barcelona no es tu negocio, Barça no es tu negocio Barça sí, Laporta no, todos acusan a Laporta por haber sido el culpable de que Messi se fuera de la institución y bueno ya para finalizar mencionarle rápidamente algunos de los resultados que se dieron este fin de semana en la semana 1 de la pretemporada de la NFL donde destaca el triunfo del equipo de Patriotas 22-13 sobre Washington también bueno pues el resultado de los jefes de Kansas City 19-16 sobre San Francisco Green Bay que sin Aaron Rodgers yo creo que van a batallar bastante digo sí se quedó en la institución pero no jugó perdió 26-7 el partido el equipo de los cafés le derrotó 20-13 a los Delfines de Miami ahí algunos de los resultados que usted está observando los Titanes que parece que también van en serio 23-3 a los Falcons mientras que el equipo de Cardenales derrotó a los vaqueros de Dallas 19-16 dentro de la actividad de la NFL en la pretemporada es lo que tenemos en la información de los deportes que tenga un feliz inicio de semana y y y y y